Irse de Tijuana y solicitar asilo político fuera de México fueron algunos de los pensamientos que cruzaron por la mente del padre Juan Carlos Sackerman luego de haber sido secuestrado y liberado. El sacerdote aseguró que haber salido con vida de un hecho del que en algún momento pensó que moriría lo ha llevado a reflexionar sobre su rol en esta vida, pero dejar la ciudad que ama es una idea que ya descartó. Reconoció que tal vez no fue tan sensible como se requería con los familiares y víctimas de secuestro que se habían acercado a él en busca de consuelo para superar el difícil episodio por el que habían pasado. Estos y otros temas son abordados por el sacerdote católico en esta segunda y última entrega de la entrevista sostenida con Frontera. ¿Tú te consideras un hombre fuerte? ¿Ahorita? ¿O siempre en tu vida? Siempre me consideré un hombre fuerte. Hubo un momento que me consideré un hombre exitoso que luego lo cambié por agradecido, un hombre muy agradecido con Dios. Yo no sabía qué tan fuerte era. Yo, ahora que recapacito en muchos detalles de lo que sucedió en el secuestro, de no haber perdido la calma, nunca grité, nunca me descontrolé. En el fondo pienso, nunca perdí la fe, a no ser en ese momento cumbre de que me van a matar. Pero el saberme, el jugarme mis cartas de decir, que sepan que tienen secuestrado un hombre de Dios. Que sepan que tienen secuestrado a un sacerdote. Que no soy ningún narcotraficante, ni ningún delincuente, ni ningún equison. Soy un sacerdote. Por eso yo rezaba en voz alta. Yo siento que eso fue un escudo que me cubrió y me dio mucha fortaleza. Y dice San Pablo, lo que no te mata te fortalece. Estoy ahorita descubriendo que no me mató, que me estaba matando y que no me mató. Y ahorita estoy sintiendo el fortalecimiento. Hasta ahorita estoy empezando a ver la luz de ese túnel tan oscuro que fue haber pasado por el secuestro. Porque después del secuestro, pues es un túnel oscuro, tremendo. ¿Cómo es esa luz? ¿Te describe esa luz? ¿Qué ves? ¿Ahorita? Es una luz interior. Es una luz brillante. Veo con más claridad muchas cosas. Entiendo con más claridad muchas cosas. Puedo tomar, creo, decisiones con mayor seguridad a partir de ahora, ¿no? En este proceso. ¿Cuándo fue? ¿En qué momento volvió a ver a su familia? Una vez que estuvo cautivo y luego liberado. ¿Y qué sintió? Ah, fue automáticamente después del secuestro, me llevan directamente a la casa de mi familia, de mi papá y de mi mamá, donde están todos mis hermanos reunidos. Fue lo primero que vi. Bueno, el primero que vi fue a Capella. Luego con Capella me lleva a saludar al presidente municipal. ¿Para antes que a su mamá? ¿A el presidente municipal? Y la actitud del presidente municipal. Pues bueno, no voy a decir ya. Pero me llevaron con el presidente municipal. Lo saludé, le di las gracias y me dijo, no, a mí no, désela a ellos. No, le dije, usted es la cabeza. Y ya, ok, gracias, va, va. Y ya de ahí me llevan con mi familia. Ya me abrazan. Y estando ahí me quedo como unas dos horas con mi familia. Y luego ya me hablan para llevarme con la policía municipal allá atrás de la central camionera a que yo hiciera algunas pequeñas declaraciones y ellos ofrecer todos los servicios que tienen. ¿Cómo encontró usted a su familia cuando los vio? Destrozados. Muy mal. Llorando. Gritaban. Gritaban como locos. Mi mamá muy mal. Los encontré muy mal. ¿Y tú cómo estabas cuando lo viste? ¿Cómo emocionalmente? Yo no podía creerlo. Yo estaba impactado porque yo no sabía que ellos sabían. Yo no sabía todo lo que habían vivido. Yo no sabía los rescates. Yo no sabía las negociaciones. Yo no sabía que todos estaban involucrados. Yo no lo sabía. Por eso cuando yo estoy ahí con ellos y abrazándolos y ellos, estás vivo, estás bien. Algunos de mis hermanos me decían, yo te quería oler. ¿A qué huele un secuestrado? Me dice. Fue lo más grande, no. Mi familia hasta ahorita ha sido lo más grande. Creo, creo que si a mí me secuestran y mi familia no se entera, hubiera sido más rápida mi sanación o yo hubiera sido más fuerte, creo yo hubiera parecido más pronto. Pero mi familia es mi debilidad. Haberse metido con mi familia para mí fue lo más terrible. No conmigo, con mi familia. Eso para mí ha sido imperdonable. Bueno, lo perdono, pero ha sido lo más difícil. Mi familia, nadie se mete con mi familia. ¿Su mamá qué le dijo? Que es lo peor que le puede pasar a una mamá. Me sorprendió. Dijo, tener un hijo secuestrado es lo peor que le puede pasar a una mamá. Dice mi mamá, yo había pensado que si te muriera un hijo era lo peor. Dice, es terrible. Pero al hijo se te muere y lo sepultas y sabes dónde está. Pero un secuestrado jamás. Dice, es lo peor que le puede pasar a una mamá, un hijo secuestrado. Pasé los peores momentos de mi vida. Una cosa terrible, ¿no? Ser mamá es dolorosísimo, es dolorosísimo. Pero uno de ellos era el chamaquito este que era conocido tuyo, ¿o qué no? El que acaban de atrapar. El intelectual. El intelectual. El intelectual me conocía, lo conozco yo alrededor, desde que estoy en la parroquia hace seis años lo conozco. Conozco a la mamá, conozco al papá, conozco a la hermana. Ellos, llegando a la parroquia, ellos tuvieron una tragedia. El hijo mayor de ellos se mató en una motocicleta. La mamá es excelente. Es una buena familia. Yo estoy sorprendido. Por eso yo me compadezco mucho. Y no, no, me duele ver esta situación en esta familia con este muchacho, ¿no? Me duele verlo. Yo a este muchacho lo ayudé. Yo le ayudé a entrar a la universidad que entró para estudiar Derecho. Hablé con el director para que le diera una beca. Yo le di dinero para que se compraran un traje porque en esa escuela no te dejan ir sin traje. Y luego veré esta situación. ¿En qué momento te diste cuenta de que era él? Cuando me están presentando las fotografías para que identifique a los secuestradores. Y al final me dice la persona, la licenciada, que está haciendo todo el caso. Me dice, prepárese. Prepárese para ver al actor intelectual. Esta persona estuvo fuera de su casa. Esta persona llevó a los secuestradores. Esta persona les informó a los secuestradores que su familia tenía dinero. Yo estaba pensando en otras personas. Y veo, me ponen la fotografía. Ahí fue. Fue impactante. Muy impactante. Mucho dolor. Mucha tristeza. Pensé mucho en la mamá. La mamá es una excelente mujer. Una mujer espiritual. Una mujer muy cuidadosa. Trabajó en mi parroquia muy bien. Una excelente. No había personas con problemas que no pudiera yo mandárselas a la mamá para que les ayudara. Por eso saber que el muchachito, su hijo, fue el que hizo esto. Me duele mucho la familia, de veras. Me compadezco. Me da mucha lástima. ¿Quién está ahorita más en tu vida? ¿El padre Ackerman o Juan Carlos? Ahorita está Juan Carlos. ¿Qué ha aprendido Juan Carlos de este proceso también? ¿Qué ha aprendido Juan Carlos Ackerman? Que Dios es muy grande. Que Dios me ha rodeado de una excelente familia. Que Dios me ha rodeado de unos excelentes amigos. Que Dios me sigue mandando señales a través de todos los signos. Como esta entrevista para mí es un signo de parte de Dios. Diciéndome que me quiere, que me cuida, que me ama. Juan Carlos Ackerman está muy agradecido con el padre. Porque el padre ha hecho un trabajo muy grande a través de los 19 años de sacerdote. Me siento un hombre muy amado, muy amado, muy cuidado. Estoy sorprendido de la reacción de la gente. Muchísima la reacción de la gente. Todavía me encuentro gente y siguen llorando y abrazándome y llorando. Todo el mundo quiere abrazarme, quiere tocarme. Juan Carlos está muy agradecido con el padre. Yo no me imaginé todo lo que había a mi alrededor hasta ahora. Verlo, todo, todo, todo. Yo no sabía quién era yo. Todavía el sábado que veo en el periódico la alegría con la que publicaron ustedes la nota. Y mi nombre. Yo estaba todo así como, wow, wow. Como cuando fue el policía y me libera y me dice, yo soy el padre, por usted venimos. Él sabe que yo era el padre. Cuando el policía le estaba gritando al secuestrador que estaba en el piso, ¿por qué te metiste con el padre Ackerman? Yo así como, él sabe quién soy yo. Todo eso, todo eso es Juan Carlos. Antes del secuestro, ¿tú crees que había un divorcio entre Juan Carlos y el padre Ackerman? ¿No se conocían bien o había más que explorar uno del otro? No, yo creo que el padre Juan Carlos Ackerman era más poderoso que Juan Carlos. Y el padre Juan Carlos Ackerman aparecía más que Juan Carlos. En la parte humana aparecía más el padre, la imagen del padre. El padre era para cuidar. No nomás a Juan Carlos, a toda la gente que había alrededor. El padre es el que llevaba a Dios, el que lleva a Dios. El padre es el que protege. El padre es el que da la cara. El padre es el que no va a permitir nada. El padre es el pastor que cuida a sus ovejas. El pastor no es oveja. Eso era el padre Juan Carlos Ackerman. Pero cuando mi parte humana es tentada, me doy cuenta de muchas cosas. ¿Cómo que yo, por ejemplo? Que soy un ser humano, que sufro, que lloro, que me da tristeza, que me decepciono. Que si hubo un momento de decepción humana diciendo, yo me he dedicado a hacer el bien. ¿Por qué la humanidad actúa de esta manera? Mi parte humana ha sentido tristeza profunda. Mi parte humana ha tenido ira. Cosas que yo no conocía que tenía. Que el padre Juan Carlos siempre estuvo cuidando. ¿Qué te hace llorar, por ejemplo? Lo que lloré ahorita que te fuiste. Me hace llorar pensar mucho lo que pasó en mi familia. No yo. Como me dijo mi papá. Mi papá ahorita tiene demencia senil. Y él todo el secuestro la pasó muy tranquilo y muy contento. Gracias a Dios. Gracias a Dios. Y tiene lapsos buenos. Y en uno de sus lapsos buenos me dijo, me volteó y me dijo, qué bueno que a ti te pasó, de todos mis hijos, lo que te pasó. Eres el que más armas tiene para soportarlo. ¿Es cierto? Sí. Sí, y me siento que voy caminando con mucha fuerza. Pero mi parte más vulnerable es mi familia. Eso, eso me ha dolido hasta el alma. Y eso me hace llorar. ¿Y su familia cómo está ahorita? Bien, cada uno ha ido sanando. Nos juntamos, nos reunimos, nos abrazamos. Cada uno, yo siento que ha ido sanando, según su propia vida, esta experiencia. Porque de mis seis hermanos, cada uno jugó un papel diferente. Desde el que tomó la batuta y tomó las decisiones, contra todos los pronósticos que los policiales decían, el 90% de posibilidades, él no va a salir vivo. Y mi hermano diciendo, sigamos adelante y sigamos adelante. Él fue el más afectado. Mi hermana, que fue la que estuvo con el rescate comunicándose, fuertísima. Y todos mis demás hermanos alrededor. ¿Ha estado muy cerca de ellos después? Oh, claro. 100%. Mucho, mucho al 100% con ellos, sí. Sí, todo ese tiempo, todo ese tiempo para mí ha sido, mi tiempo ha sido para ellos. Todo el tiempo. Y oportunidad que tenemos de seguirnos abrazando y diciéndonos que nos queremos, lo estamos haciendo. Ahorita yo no me he sentado a ver qué voy a hacer con mi futuro porque quiero que ellos estén bien primero. ¿Qué has visto en tu familia que antes no veías? La fuerza que hay. Lo poderosos, poderosos que podemos ser cuando nos unimos. Esto yo no lo veía antes. Lo valientes que son mi familia, lo valiente que son. ¿Quiénes somos? Esto yo no lo había visto. ¿Quiénes somos? No, no. Y si ahorita de su futuro, ¿esta experiencia lo ha hecho pensar en qué quiere de aquí en adelante? Acabo de cumplir 50 años, el 19 de enero. Y sí, es un parte de aguas, es un antes y un después. Llegó junto. El secuestro llega junto con mi medio siglo en esta tierra. Y sí, 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 es un reto pensar en qué voy a usar mi futuro. Tengo muy claro que esto que me pasó, yo tengo que sacarle mucho provecho porque Dios no me permitió estar vivo, no más porque sí. Yo siento que hay algo especial para mí. Yo siento que hay una misión ahora muy clara y muy diferente a lo que antes yo tenía. Como sacerdote para mí era ser el buen pastor, llevarles a Dios a la gente, acompañarlos, lo que me gustaba mucho, dar misa. Pero después de esa experiencia, yo creo que Dios me ha preparado para ciertas personas que después voy a encontrarme. Dios siento que me tiene con una misión muy, muy especial. No sé a dónde me va a llevar. Yo estoy dialogando con mi obispo, el obispo no me ha dejado en ningún momento, el obispo ha estado cerca de mí, me llama, estamos siempre en contacto. Yo sigo pidiendo tiempo. Yo sigo pidiendo más tiempo, ahorita sigo pidiendo más tiempo. Yo no me siento fuerte para regresar y estar enfrente de una comunidad todavía, yo sigo pidiendo tiempo. Yo agradezco la paciencia que el obispo ha tenido conmigo y los detalles, ¿no? De hablar a mi casa en Navidad, hablar siempre, cuando estuve enfermo, estar pendiente de mí. Mi iglesia, gracias a Dios, no me ha dejado. Mis hermanos sacerdotes han estado pendientes. Me siento muy fortalecido de pertenecer a esta institución de la iglesia. De estar en las filas de Dios, me siento muy agradecido. Pero ahorita, ahorita yo no estoy sano. Esto sí lo tengo claro. Y yo sé que el obispo quisiera que yo ya regresara, ¿no? Yo también ya quisiera regresar. Pero yo sé que no. El psicólogo me dijo algo muy claro. Tu cuerpo no te va a engañar. Hazle caso a tu cuerpo. Y mi cuerpo y mi mente me dicen, todavía no. Desde que me secuestraron hasta que atrapan a este jovencito, no me la he pasado sentado descansando. Ha sido mucho trabajo espiritual y mental. Ha sido muy desgastante. Hasta ahorita, yo creo que voy a empezar, ahora sí, a descansar. Sí, pero no puedo venir de una experiencia tan pesada como esta y meterme a una iglesia. No. Pues esto es paciencia. Dios tiene sus tiempos. ¿Cuál ha sido lo más pesado de todo esto? ¿Cuál ha sido lo más difícil? ¿De este proceso? ¿De estos cuatro o dos meses que llevo? Tres meses. Tres meses. ¿Cuál ha sido lo más pesado de Dios? No puedo todavía. ¿Qué ha sido lo más pesado? Lo más pesado, que mi secuestro fue público y que todo México se entera quién es el padre Ackerman y que yo salgo y que la gente me encuentra y que yo me siento muy controlado dentro de mí y cuando me abrazan y empiezan a llorar, yo también empiezo a llorar. Después de otra experiencia, ¿cómo ves a México tú? ¿Cómo ves a México con todos estos problemas que están pasando en Tamaulipas, en Michoacán? ¡Ay, qué terrible! ¿Cómo ves, cómo, qué puedes decir tú de nuestro país? Hemos perdido valores. ¿Qué puedo decir de nuestro país? Especialmente con mi experiencia, con la experiencia que tuve, que mamá y papá son responsables de los hijos, sobre todo en la etapa donde más pueden influir sobre ellos y no lo hicieron. Que los valores se han ido llevando a un lugar superficial donde no tienen la importancia que deberían de tener. Que el gobierno no ha sido consciente o no quiere ser consciente de que lo que va a salvar al país son los valores y que es la familia. Que toma decisiones para curar por encima los problemas. Desde los detalles de que las adolescentes no se embaracen y quieren solucionarlo repartiendo preservativos y sigue el gobierno creyendo que esa es la solución para que no haya embarazos, cuando no ese es el problema. El problema es que no hay valores. No hay valores. No hay una mamá, un papá que le digan a los niños, a los jóvenes, ¿no? No, cuídate tu vida, tu cuerpo es sagrado. Tú eres importante, tú eres sagrada, sagrado. Eres alguien de Dios. No hay quien se lo diga. Con esa experiencia que acabo de tener, yo creo que México no se ha preocupado de los valores en la familia. Yo veo a esto, un México triste, un México superficial, un México que se voltea a ver por encima los problemas verdaderos y los sigue queriendo solucionar así. Veo un México que está perdiendo identidad como México. Yo siempre he pensado en México, es el país amigo y el país de la familia, ¿no? Los valores familiares son muy fuertes. Hay patriarcados y matriarcados marcadísimos en nuestras familias. Se están perdiendo, ¿no? Pienso que nos estamos invadiendo por otra cultura, ¿no? Una cultura donde los valores familiares no son importantes. Detalles como, por ejemplo, que a mí me llama mucho la atención y que yo a veces critico a mis jóvenes. Antes, pedir la mano de la novia era toda la familia y pedían la mano de la novia. Está entrando la cultura de, familia no importa, vámonos a Disneylandia y yo les doy el anillo. Eso no es de nosotros, eso no es México. Dar el anillo de compromiso no es México. ¿Dónde está la familia, la abuelita, el abuelito, la mamá y el papá? No están, pero pienso que estamos perdiendo. ¿Qué penalidad esperaría para los secuestradores? La que marca la ley 30 años. ¿Usted todavía va a estar al pendiente del proceso? No, no, yo ya me liberé, yo estoy libre, ya los liberé también, ya, ya. Yo ya no puedo cargar con esto, con mi vida, esto yo ya no lo puedo meter en mi vida. Siento que ellos van a sanar y Dios tiene un plan para ellos también ahí en la cárcel, no sé cuál sea. Dios les va a dar a ellos sus lecciones, como cuando me las ha dado a mí, cuando yo me he equivocado, o que Dios me ha dado mis lecciones. Yo creo que también a ellos les está dando su lección ahí, ¿no? Sí, no, 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 yo estoy haciendo mi vida y luchando por llevar mejor mi vida y ya ellos no, no. ¿Qué le diría a la gente que a los feligreses que lo seguían o lo esperaban en la iglesia? Lo primero que me viene a mente es que los quiero mucho. Una de las frases que yo dije es, el sanador tiene que ser sanado en estos momentos. Y el pastor fue herido y ellos tienen que entender que el pastor necesita ser cuidado y curado. Que para ellos yo sé que es una experiencia, sobre todo la comunidad de Santo Toribio Romo, es una experiencia que ninguna otra comunidad ha tenido. Y yo también he pensado, ¿qué tienen ellos que Dios les mandó esta experiencia para ellos? Yo soy el primer párroco, a mí me tocó abrir esa iglesia, a mí me tocó ser el primer párroco en llegar ahí, y ahora pasa esto, ¿no? Es una comunidad muy fuerte, es una comunidad muy poderosa, Santo Toribio Romo, el santo de los migrantes. ¿Has pensado en Tijuana? Oh, claro. Sí, 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 claro, consideré el asilo político. Cuando leí la noticia de un padre de Michoacán que daba misas con chaleco antibalas y que acaba de despedirse diciendo, me voy del país, ya no soy seguro aquí. Claro que cruzó por mi mente, y sobre todo con la patrulla afuera de mi casa. Claro que sí he pensado en Estados Unidos. He pensado en hablar con el obispo de San Diego y decirle, recíbame, por favor, aquí. Pero soy de Tijuana, y quiero mucho a Tijuana. ¿Usted ya anda ahorita libre en la calle? ¿Se siente... Me siento libre, me siento seguro, fuerte. Sí, sí, Dios me cuida. Yo he ido aprendiendo también a decir, Dios me está cuidando. Cada vez que tomo decisiones y que me voy a enfrentar a algo, digo, el mismo Dios que me liberó del secuestro tan terrible, es el mismo Dios que me sigue cuidando. Sí, sí, oye, ¿quién sobrevive en una cosa así? Estoy contactándome con personas que son sobrevivientes de secuestro, y que ha sido una alegría saber que somos un grupo, un grupo que se ha ido formando, que ya tiene más de 10 años formándose de gente que ha sido liberada, secuestrada, y oírlos, oírlos, que podemos hablar, y que nos comprendemos, y que nos abrazamos, todo, todo, y que podemos hablar, hablar, y hablar, y hablar, porque lo que queremos es hablar. ¿Qué dicen ellos? O sea, ellos que ya te llevan una avanzada, de decir, uno que se acostó hace 5 años, 10 años, ¿qué te dicen ahorita? Me dejan hablar mucho. Me dicen, así salimos todos queriendo hablar. Me dejan hablar mucho, me abrazan, me felicitan, se sorprenden. Hay una gran diferencia con ellos. Todos son casados. Todos, cuando fueron liberados, estaba la esposa en la cama esperándolos para abrazarlos, y los hijos. Todos fueron anónimos. Todo eso es la gran diferencia conmigo. Yo no fui anónimo, yo fui público. Yo no tenía una esposa que me recibiera abrazándome en las noches. Yo no tuviera quien me consolara físicamente. Esa es la gran diferencia. La otra gran diferencia es, ellos no conocían a Dios como yo lo conocía antes. Ellos no tuvieron el colchón de Dios como lo tuve yo. Ellos no tenían la fortaleza de Dios como la tengo yo. Y esa diferencia es muy grande. Pero siempre cuando hay un vínculo entre ustedes, o sea, los une. Oh, claro, claro. Lo primero que nos une es la vida, la sobrevivencia, el enfrentar la muerte tan cerquita, y oír las historias de ellos. Ay, caray. Y su proceso de perdón, muchachos, el proceso de perdonarlos, de reconciliarse con sus secuestradores, hay todo eso, ¿no? La mayoría pagaron su secuestro, pagaron, desembolsaron dinero, ¿no? Es un grupo muy religioso, un grupo que obviamente sus bases son con la religión católica, rezan el rosario, todos los martes hay una reunión para rezar el rosario, todos los martes sin suspenderse. Llama la atención que hay personas, yo no he ido todavía a este grupo, hay personas que no fueron secuestradas, pero son mamás, papás, hermanos de gente secuestrada que no fue recuperada y que quieren sanarse, ¿no? Sí, sí, es que cuando secuestran a alguien, el daño que se hace alrededor es terrible, es terrible, no se imaginan, ¿no? Todo el daño que hay alrededor de un secuestrado. No es nomás el secuestrado, es toda la familia, ¿no? Es que todo tiene que ver después de que atrapan a este jovencito. La veo con mucha luz, con mucha esperanza, con mucha alegría. Es que ¿cuándo fue? Viernes, sábado, domingo, lunes, martes. Hace, ¿qué? Cuatro, cinco días. Entonces yo estoy apenas naciendo, ¿no? Me estoy descubriendo todo esto, ¿no? Estoy sorprendido, estoy disfrutando, estoy valorando los amigos, Luis, los amigos. ¡Qué valiosos! Yo no me había dado cuenta de lo valioso de los amigos. Yo siempre pensaba, ¿para qué les puedo servir yo a un amigo? Yo nunca había pensado, ¿cuánto me puede servir un amigo a mí, no? La amistad, ¡qué valiosísima! ¡Ay, ya! ¿Algo más? Estoy muy contento. Soy un hombre muy dichoso, muy feliz. No quiero decir que estoy agradecido porque Dios me escogió para esto. Si Dios me lo hubiera podido evitar, ¡qué bueno! Pero, 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 ¡qué bueno! ¡Qué bueno! Aquí estoy, vivo, estoy vivo. Y muy contento. ¿Para la gente que todavía se preocupa? Pregunta por usted. Primero, un agradecimiento a Dios. Grandísimo, porque esta fue obra de Dios. No puedo entender todas las circunstancias, los tiempos, todas las cosas que sucedieron, tienen la mano de Dios. No hay otra explicación. Desde que los atrapan a los secuestradores, la manera en que los localizan, todos los pequeños detalles hicieron la diferencia. Un gran agradecimiento con Dios. Segundo, que esta gente, con esta experiencia que tuvieron de haber conocido un pastor que fue secuestrado, que la tomen como una señal de parte de Dios para ellos, que Dios les quiere decir algo. Y el regresarme a mí, vivo, a la vida con ellos, que lo tomen también como un regalo de Dios. Yo me considero un regalo de Dios para ellos. Primero, un regalo de Dios para mí, mi vida. Pero después, un regalo de Dios para ellos. Yo soy un regalo de Dios para la gente. El que no pierda la esperanza, en que Dios es poderoso, en que Dios, que yo he ido predicando, es el Dios de la vida, y es el Dios que cumple las mejores expectativas. ¿Qué mejor prueba del Dios que predico? Me salvo. Que sigan creyendo en este Dios que les he predicado, el Dios de la vida, nuestro Señor Jesucristo es poderoso.